¿Qué es el asesoramiento financiero? Lo que había cumplido ya diez años, incluso en los inicios de Avante, cuando empezamos nosotros también, iba por los sitios explicando lo que estaba pasando en el mercado con este chiste, que yo creo que será probablemente por el paso del tiempo ya se va viendo un poco descolorido, pero para explicar la sensación que había en el mundo respecto al asesoramiento financiero, me ayudaba de lo que pensaba la gente de nosotros por fuera. Esto lo publicó alguien en un periódico en el año 2001 y como no se lee muy bien, lo leo, en la viñeta de la izquierda hay una persona que le está diciendo a otra, descorra la cortina, suba la persiana, abra la ventana, súbase en ella. Y en la viñeta de la derecha le dice salte y lo que dice el que está cayendo con una cara un poco extrañada es gracias, no sé lo que haría sin usted, señor asesor bursátil. Si ponemos asesor financiero, podemos pensar que esto es lo que estaba pensando la gente de nosotros en ese momento. Con lo cual, desde entonces, mi esfuerzo y la motivación era intentar que esto cambie. Yo creo muchísimo en la profesión que muchos de los que estamos aquí tenemos y han pasado diez años y cuando buscas el tipo de bromas que se hacen ahora, pues probablemente no solamente hemos ido para adelante, sino que hemos ido un poco para atrás. Es curioso que buscando cosas que se dicen de nosotros, pues volvamos a tener a dos personas, en este caso, en el borde de un edificio y esta la leo también, está en inglés, una le dice a la otra. En este mercado es importante tener una visión a largo plazo y el asesor probablemente le dice a la otra persona y esta visión es suficientemente alta. Bueno, pues yo creo que el asesoramiento financiero no pasa por sus mejores momentos y probablemente de esto tiene una responsabilidad muy grande en la crisis que hemos vivido y la falta de confianza que se ha generado entre los inversores y los asesores y las entidades financieras, pero probablemente uno de los problemas fundamentales del asesoramiento financiero es todavía que no hemos entendido muy bien el concepto. O sea, cada uno explica el asesoramiento financiero como considera y de hecho hay muchas visiones de lo que es asesoramiento financiero. Yo, que llevo tiempo en esto, creo que el asesoramiento financiero es cualquier cosa que se produce entre el cliente y la persona que le está recomendando sobre inversiones y creo que es muy difícil separar, como se está intentando hacer ahora, entre qué es asesoramiento, qué es venta, qué es venta asesorada, son un montón de disquisiciones conceptuales que para mí no van a ningún lado. Cuando además del asesoramiento financiero le llamamos independiente, pues entonces nos generan muchísimos más problemas. El independiente, que ahora mismo es lo que todo el mundo quiere ser. Yo es algo que también viví hace diez años cuando arrancábamos nuestra compañía y durante mucho tiempo también veníamos de una época de estar en los socios que arrancamos avante, veníamos de una época de estar en un banco grande y a mí cuando me preguntaban qué quería hacer en ese tiempo, yo decía quiero ser independiente y me volvían a preguntar, pero tú, además de ser independiente, ¿qué? Y yo decía quiero ser independiente y a la tercera seguía queriendo ser independiente. Yo creo que tuvimos la suerte que en un momento dado nos dimos cuenta que había que ser independiente y algo más y tratando de entender para qué o por qué queremos ser independientes yo creo que la clave de ser independiente es que quieres ser independiente porque quieres darle un valor al cliente desde una posición donde le puedes hacer las cosas mejor. Como a esto le he dado muchas vueltas y esta presentación también la he hecho muchas veces hace mucho que no la hacía, cuando hablamos de independencia yo creo que es importante tratar de definir o centrar un poco más el concepto. Esto es muy importante porque ahora mismo está en la propia legislación, no solamente en España sino en todo el mundo y están todos los reguladores tratando de entender cómo meter en la norma algo tan difícil como la independencia. El diccionario que suele ser lo que te ayuda en estos casos da tres significados, lo cual es importante porque hay que entender que independiente es una palabra polisémica que es lo que estudian mis niños ahora cuando estudian lengua y eso quiere decir que puede significar distintas cosas. El primer significado no nos aporta mucho, es exento de dependencia o libre el segundo significado. El segundo significado yo creo que genera una cierta confusión porque relaciona de alguna manera independiente con autónomo o opuesto a empleado, el que trabaja por cuenta propia, no cuenta ajena. Pero esto puede ser una posición que desde su punto de vista financiero puede ser independiente o no, que yo creo que es por comparación con la siguiente acepción. Quiere decir que una persona que trabaja en su casa pero que esté trabajando solo con los productos de una entidad pues es autónomo pero yo creo que no es el tipo de independencia a la que nos estamos refiriendo cuando hablamos de que un asesoramiento sea independiente. Y yo creo que la tercera definición que a mí me parece la buena, el tercer significado que es muy bonito en su redacción, dice que es independiente el que sostiene sus derechos u opiniones sin que le doblen respetos, halagos ni amenazas. Aquí yo creo que está sintetizado en esta definición las tres barreras de entrada fundamentales para ser independiente. Hay una primera barrera de entrada fundamental que es el respeto. Cuando alguien está a punto de dar el paso de lanzarse a una posición donde vaya a estar más alineado con él o quiera estar más alineado con el cliente, el respeto genera una fuerza muy importante. El respeto es el miedo que se te puede generar a que el sistema no te va a admitir y el sistema manda muchísimo. Y de hecho yo creo que el sistema manda mucho más que la propia voluntad que tiene el sistema de mandar. O sea, yo he visto y he tenido conversaciones donde muchas veces se plantea que no se pueden hacer cosas o que cosas estarían mal vistas por el sistema sin preguntar al sistema. Con lo cual el sistema es tan fuerte que genera alrededor suyo una cierta barrera más allá de lo que sería incluso razonable para si hubiera alguien que lo hiciera el que manejara el sistema. La segunda barrera de entrada fundamental, una vez que ya has superado el miedo inicial y te has tirado a la piscina, es la amenaza. Y la amenaza es algo que es continuo en la vida de un independiente. Porque te amenazan, en el caso del asesor financiero, pues te amenazan los mercados, te amenazan los clientes, te amenazan los márgenes, te amenaza la competencia. Lo que pasa es que la amenaza es aquello contra lo que combates mejor. Las amenazas muchas veces, salvo que acaben contigo, terminan haciéndote más fuerte. Pero hay una tercera barrera de entrada, una tercera forma de dejar de ser independiente, que siendo mucho más sutil y más dulce, es probablemente la más peligrosa. Cuando has conseguido ser independiente y tienes una propuesta que es interesante, el halago se convierte en la forma más letal de terminar con esa situación. Y el halago consiste en decirte lo listo que eres, lo bonito que es tu modelo, las cosas que se podrían hacer juntos si tuvieras más financiación, si tuvieras más producto, si tuvieras más capacidad. Y al final el halago que puede terminar en una compra, en una integración, pues se convierte en una forma de eliminar independientes. Entonces yo creo que para mí la definición de independiente, si nos vamos al diccionario, nos lleva a que independiente es una condición que hay que ganarse todos los días, que tienes, y el propio diccionario lo define así, un montón de cosas que tienden a que no lo seas, por lo cual, como dice algún filósofo, la independencia o ser independiente de verdad o la propia verdad se convierte en un premio de fin de carrera. Yo creo que nadie puede decir que es independiente hasta que no haya demostrado que es independiente. Incluso aunque hayas demostrado durante diez años que eres independiente, tendrás que demostrar los siguientes diez, quince o veinticinco que lo sigues siendo. Con lo cual, solamente al final de un proyecto es cuando podremos decir si ha sido o no independiente. Pues después de esta vuelta por la independencia, nos pusimos a pensar quién era verdaderamente independiente y para qué servía ser independiente. Y después de mucho mirar, pues lo que creímos es que lo que representaba la independencia de una forma más radical era William Wallace, que sabéis que es el protagonista de la película que protagonizó Mel Gibson y que acabó con sus miembros, yo creo, esparcidos por todo Reino Unido. Josep Soler, que es un compañero de EFPA y es el vicepresidente de EFPA Europa, decía hace muy poco que la independencia absoluta no existe. Y yo creo que probablemente tenga razón. Yo dudo mucho que William Wallace pudiera aportarle nada a un inversor como asesor financiero. Yo creo que la independencia tiene que ir ligada a una capacidad de dar valor. Como ser independiente es algo muy sutil y los ingleses son muy prácticos, lo que han buscado es una solución que consiste en decir, yo no me voy a meter en si el su asesoramiento es mejor o es peor, no me voy a meter en si usted está más o menos alineado con el cliente. Yo lo único que voy a hacer es una norma que se llama la RDR, que es la Retail Distribution Review, que va a entrar en vigor en diciembre del 2012. Y en esta norma lo que vienen a decir es, si usted cobra del producto le voy a llamar asesor restringido y si cobra del cliente le voy a llamar asesor independiente. Hay una página web que está puesta ahí que es espectacular mirar, yo lo recomiendo a todos porque yo creo que el regulador británico en este caso ha conseguido entender muy bien en qué consiste el problema y sobre todo lo que da la sensación es que se lo está explicando fenomenal al inversor británico. De hecho, si os metéis ahí, pues veréis que está continuamente explicándoles cómo va a afectar la nueva regulación, les dice incluso qué cosas pueden estar haciendo las entidades financieras que no sean positivas para en este plazo de tiempo tomar ventaja y les explica por qué está regulando de esta manera. La solución anglosajona es muy buena porque es muy clara, si usted cobra del producto no es independiente, si usted cobra del cliente es independiente. Lo que pasa es que en nuestro mercado es muy difícil de aplicar, sabemos que aquí por el asesoramiento es muy difícil cobrar, yo creo que hay mucha gente que estamos intentando hacerlo y sabemos que es complicado, pero bueno, yo creo que hay que seguir por ese camino, aunque una solución de este tipo solo y de una forma inmediata, pues probablemente tampoco funcionaría. Nuestro problema, yo creo que ahora está un poco antes, nuestro problema es que estamos todavía en una duda conceptual en lo que consiste o no el asesoramiento. Yo como lo veo es que es muy difícil regularlo, cuando tú has estado en una sala metido con un cliente que está queriendo invertir su dinero y al final de una conversación muy larga y muy técnica te mira a los ojos y te pregunta tú qué harías, pues yo creo que eso, modelizarlo en una norma, pues es muy complicado. Y tenéis la circular donde estamos hablando de que el lenguaje no debe ser subjetivo y claro, el lenguaje es por definición subjetivo. Alguien decía que porque soy sujeto soy subjetivo, que si fuera un objeto sería objetivo. Quiere decir que esto es una relación entre personas que es muy difícil matizar hasta qué punto es recomendado o no recomendado. Por coger un modelo que yo creo que puede funcionar, y esto viene desde la época de Hipócrates, en los médicos, que yo creo que es un sitio donde deberíamos mirar, yo creo que tenemos la figura del médico de cabecera al que vamos con un problema, él diagnostica el problema y normalmente nos lleva a una de las distintas soluciones que podemos tener para ese problema, que es lo que tratamos de representar aquí. Si yo tengo un problema, a lo mejor ese problema se puede solucionar con cirugía, con una medicación, con homeopatía, a lo mejor no tengo nada o a lo mejor lo que necesito es un psicólogo. Si voy al médico de cabecera, pues espero que él me recomiende la solución mejor para mi caso. Y debería ser así, con lo cual el médico no debe tener ningún incentivo para llevarme a ninguno de los caminos anteriores. Pero lo que no puedo esperar es que si voy a ver a un cirujano, el cirujano no me opere, dicen que el que tiene un martillo ve todo clavos y yo creo que el que tiene un quirófano, pues al final lo que hace es solucionar las cosas de la forma que está más acostumbrado o como puede. Con lo cual, si tú te vas a ver a un gestor que tiene un producto determinado, pues lo lógico es que te recomiende invertir en su producto, no podría invertir otra cosa porque él está convencido de que ese producto es el bueno para él. Con lo cual yo creo que la clave de todo es el alineamiento y la clave está en que el cliente sepa que el asesor tiene unos intereses que están apuntando en la misma dirección que los intereses que tiene el cliente. Y yo creo que aquí el plazo es fundamental. Hay cuatro tipos de actores que se tienen que organizar, por un lado los inversores, el regulador, las entidades y los asesores. Yo creo que a los inversores hay que pedirles que sean más exigentes con las entidades y que en lugar de protestar y pedir que se lo solucione toda la administración, por lo que tienen que hacer es, si están en una entidad y no les gusta, pues cambiarse a otra y preguntar a otros que están en esa entidad a ver si les está yendo bien o les está yendo mal. Con lo cual yo creo que el inversor es el que tiene la llave del futuro y que juzgará cuáles son los modelos adecuados. Yo creo que el regulador tiene una labor importante, tiene que permitir que las cosas pasen. Yo creo que en este aspecto hay una frase de una canción de Joaquín Sabina que decía que ser valiente no salga tan caro y que ser cobarde no valga la pena. Pues yo creo que ser independiente no debe salir tan caro en nuestro mercado y el no lanzarse pues tampoco debe tener una ventaja fundamental y yo creo que eso es el entorno que tiene que permitir el regulador. Las entidades yo creo que deben pensar mucho en esto y los asesores yo creo que somos los que tenemos de alguna manera que empezar a movernos para dar la llave de la solución. Una de las cosas que yo creo que están mal entendidas todavía y darían para una conferencia mucho más grande que hemos tratado de representar aquí es que un asesor financiero puede trabajar en cualquier tipo de entidad. Todas las entidades que están representadas ahí están reguladas o bien por Banco España, por la CNMV o por la Dirección General de Seguros. En todas esas entidades puede trabajar un asesor financiero que sea un asesor financiero profesional que tenga una vocación pro cliente y que pueda estar haciendo las cosas bien. Pero la clave de esto es que el asesor sea un asesor profesional que sea consciente de que lo que hace es una profesión volvemos al caso del médico y desde EFPA lo que proponemos es que para esa profesionalización el asesor necesita formarse y no solamente formarse hoy y pasar una prueba que le certifique sino recertificarse porque en esta actividad cambian las cosas todos los días y nos parece muy importante también el tener unos valores que por lo menos y no es poco con la firma de un código ético está reconociendo que estás comprometido a cumplir. Yo creo que con esto más o menos queda expuesto la situación del asesoramiento ahora mismo yo creo que van a pasar muchísimas cosas y que estamos probablemente en el momento de cambio más grande que yo he vivido y ya llevo unos años en este mercado yo creo que la crisis del sistema tanto por parte de los problemas de balance de muchas entidades que tienen que replantearse sus estrategias y el nivel de asunción de riesgo de sus modelos de negocio como por parte de los inversores que están bueno, recuperando ha sido un shock pero que en poco tiempo se olvidarán de lo mal que lo han pasado nos va a llevar a una realidad probablemente muy distinta. Alguien decía también hace poco ya llevamos mucho tiempo hablando de que el futuro no es lo que era y he leído hace poco alguien que decía que el problema que teníamos hasta ahora o pensábamos que teníamos hasta ahora es que no sabemos lo que va a pasar pero yo creo que cada vez más y todo lo que estamos viviendo con las redes sociales por las que EFPA está apostando muchísimo lo que tenemos como problema lo que nos tenemos que plantear como problema no es solamente que no sabemos lo que va a pasar sino que probablemente ahora lo que no sabemos es lo que puede pasar porque puede pasar cualquier cosa pues muchísimas gracias por su atención y encantado respondo alguna pregunta Muchísimas gracias Santiago he leído en el Twitter que ser valiente no salga tan caro que ser cobarde no valga la pena que nos iba a decir que nos íbamos a encontrar con Chabela Vargas ¿verdad? preguntas tanto vía Twitter como vía Facebook Carles Roger a través de Facebook lo podemos ver ahí en todas las entidades bancarias a las que entras encuentras personas que se autodenominan asesores financieros asesor financiero o simplemente comercial pregunta ¿existe demasiado intrusismo no especializado? Santiago Bueno yo creo que lo he intentado apuntar en la presentación yo creo que el asesor financiero es un profesional vamos a pensar en el médico cuando nosotros vamos a un hospital que tiene un aparato que hace un escáner y hay una persona detrás que es un médico pues ese médico está ahí para utilizar un escáner no le podemos decir a ese médico que nos lleve a un sitio y nos quite el estrés que tenemos dentro porque no es un psicólogo ni tampoco le podemos decir que nos opere porque no es su especialidad yo creo que lo que tiene que pasar es que el asesor financiero profesional que cree que esto es una profesión se forme se especialice tenga unos valores con los cuales se enfrente a dar servicio a sus clientes y yo creo que eso se puede hacer desde cualquier entidad otra cosa es que habrá desde distintas fórmulas y distintos modelos de negocio asesores financieros que lo hagan bien asesores financieros que no lo hagan tan bien asesores financieros que se hayan esforzado por prepararse y asesores financieros que se hayan esforzado menos nosotros lo que decimos es que si en EFPA ahora mismo 8.000 asesores financieros que han hecho el esfuerzo de certificarse que han pasado por un examen donde han tenido que llevar preparada una materia y luego cada dos años se recertifican y están en un entorno y en una asociación donde estamos preocupados por hacer las cosas bien pues en teoría eso debe dar una ventaja yo es lo que le contestaría al asesor financiero puede haber en cualquier tipo de entidad pero yo recomendaría que se metan en la página web de EFPA y que cuando hablen con una persona miren si esa persona está certificada o no está certificada es que al hilo de tu respuesta Elena H lo pregunta y pone entre paréntesis bueno lo digo por curiosidad lo dice ella sí pregunta si es obligatoria la acreditación EFPA y en caso negativo ¿qué entidades son las que están apostando por ese tipo de plus de control o de seguridad hacia el cliente? pues yo creo que la buena noticia es que hay muchísimas entidades incluso las grandes medianas y pequeñas que están apostando por esta certificación ¿qué entidades están apostando por EFPA? se puede ver en la página web también porque con muchas hay convenios de colaboración y ese convenio existe si la entidad financiera se obliga a certificar un porcentaje de su fuerza comercial entonces ahí podrán ver qué entidades están haciendo ese esfuerzo y luego la otra parte de la pregunta era si es una parte si es obligatoria bueno no es obligatorio yo creo que es algo que marcará el rumbo pues la nueva transposición de MIFID y probablemente sería muy deseable una de las cosas que decía que la FSA lo está haciendo muy bien la FSA hacía que la certificación fuera obligatoria y ahora está obligando otra vez en esta regulación nueva que entra en vigor en diciembre del 2012 está obligando otra vez a recertificarse y tiene un punto más de exigencia yo creo que la formación es una de las claves entonces bueno aquí tenemos un sistema que se tiene que reestructurar y que tiene que reciclarse y pues habrá que buscar una forma para no obligar a todo el mundo que haga un examen pero sí poner un punto más de preocupación en este tema yo diría que bueno pues casi todas las preguntas que estamos recibiendo inciden en estos aspectos Ernesto Bal dice durante el Congreso se ha insistido en la idea de que la formación financiera es necesaria para evitar muchos de los males que hoy nos afectan y te pides Santiago que califiques el nivel de formación de la profesión en España es una pregunta de Ernesto Bal bueno pues es mojarse bueno yo creo que podemos decir que es muy mejorable pero siempre es muy mejorable yo creo que que haya 8.000 asociados en EFPA yo creo que es un dato positivo otra cosa es que hay muchos decenas de miles de asesores financieros y bueno yo creo que tenemos mucho dicen los los ingleses room for improvement pues tenemos mucho mucho camino para mejorar Robert yo creo que esto más que una pregunta es casi como una queja ¿cómo puedo confiar en el asesoramiento financiero especializado cuando me han vendido productos como los famosos swap que ni los mismos gestores financieros llegan a entender? Tiene pinta de que más que una pregunta es una reflexión ¿no? Sí bueno yo creo que eso está pasando por eso cuando he empezado a hablar yo creo que lo que reconocemos es que hay una crisis muy importante de confianza porque se han manejado productos muy complejos y esos productos han llegado a los inversores y el problema fundamental que estamos hablando de la falta de confianza es que una vez que esos productos han salido mal pues todo el mundo mira a ver quién tiene la culpa y yo creo que la culpa se reparte en esas cuatro actores que mencionaba antes tienen la culpa los asesores financieros que lo hayan hecho mal tienen la culpa las entidades que lo hayan hecho mal tienen la culpa los reguladores en la parte que no han sido capaces de controlar que eso no pasara y tienen la culpa los inversores porque también en muchos casos nos hemos encontrado que a pesar de todo acaban invirtiendo hay un tema que ayer salió aquí en este congreso de inversiones que se han hecho en productos que se anunciaban por la televisión donde la Comisión Nacional siete veces ha dicho que no debían comprar ese producto que la Comisión Nacional no lo recomendaba y a pesar de todo pues el inversor lo compraba yo creo que hay hay que hacer una reflexión general y tiene toda la razón pero yo creo que el mercado financiero se mueve por dos fuerzas fundamentales una es el miedo cuando están las cosas como está ahora nadie se atreve a hacer nada y otra es el ansia por ganar dinero y cuando nos ponen delante rentabilidades pues cerramos los ojos y saltamos yo creo que hay que hacer esa reflexión y está claro que el punto de alguna manera la piedra angular de todo el sistema es el asesor financiero porque es el que tiene que tener el criterio en ese momento de entender si eso es adecuado o no pero el sistema tiene que ayudar al asesor a defender esa posición de ahí lo de Sabina el asesor tiene que vivir en un entorno donde ser valiente y decirle al cliente oye que no te metas aquí no le cueste el trabajo o el bono porque entonces es más difícil ser valiente porque es que precisamente también Elena que también nos trasladaba antes otra pregunta Elena H hace esta reflexión también dice que su experiencia particular le indica que los comerciales de productos financieros se dedican más a lograr una comisión más alta para ellos mismos que al propio asesoramiento y pide yo creo que una receta ¿en qué debe consistir un buen asesoramiento financiero personalizado? Bueno yo creo que a la primera parte yo creo que no todos yo creo que hay que dejar como sin Sodoma y Gomorra que si hay un uno que no lo haga pues no vamos a a generalizarlo y luego en la otra parte yo creo que lo que hay que distinguir mucho y eso no me ha dado tiempo a comentarlo pero hay que distinguir entre lo que es la gestión de la cartera y lo que es el asesoramiento en sí o sea una cosa es que el médico nos diga tienes que sacar un 8% de rentabilidad porque eso es lo que necesitas para funcionar que es el asesor el que tiene que hacer todo ese trabajo de entender las necesidades del cliente decirle que los productos son adecuados y hay otra parte que es gestionar esos productos muchas veces confundimos el asesoramiento financiero con la gestión no me asesoran bien porque han invertido en un mercado y ese mercado ha caído pues ese mercado y esa inversión que tú has hecho está dentro de los parámetros de riesgo que habías planteado el asesoramiento está bien hecho lo que no está es bien hecha la gestión probablemente entonces yo creo que el asesoramiento es la adecuación al cliente y la gestión es pues en cada tipo de producto y hay que diversificar pues que tener gente que es que tiene otro enfoque profesional que sea capaz de dar a eso buenas rentabilidades pues en Dios a tres de guir agotado el tiempo muchísimas gracias por acompañarnos y por todas estas explicaciones un placer un aplauso por favor